El ABC y el Confidencial piden al Partido Popular que se abstenga para hacer presidente a Pedro Sánchez. Esto contamos hoy justo en Diario Red y es que, en efecto, hemos visto como el periódico ABC y el Confidencial piden que el Partido Popular se abstenga para hacer presidente a Sánchez. Y es que ambas publicaciones de la derecha mediática consideran que Fijo debería ceder siete diputados al Partido Socialista para evitar la influencia de Puigdemont. Me voy contigo, Sara. No, yo estaba pensando, al hilo de lo que has dicho, que tenemos a una mujer que altos cargos de su gobierno firmaron el bloqueo del traslado de más de 7.200 mayores a los hospitales y que murieron sin asistencia sanitaria y hoy continúa siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid y nadie se rasga las vestiduras. Es verdaderamente preocupante. Y bueno, en cuanto a lo que decía antes Teresa, yo también soy de las que pienso en que no confío en un futuro gobierno. No sé si se podrá llamar progresista, sinceramente. No sé si se podrá llamar progresista. Se podrá llamar democrático, pero no sé si se podrá llamar progresista. Yo sí que quiero saber ya si se van a prohibir el uso de balas de goma, si se van a prohibir las devoluciones en caliente, si se va a desbloquear la ley sanitaria, si se van a prohibir las privatizaciones sanitarias, si vamos a tener alternativa habitacional para todas las personas que son desahuciadas. Yo quiero saber ya eso. Yo quiero saber ya eso. Yo quiero un proyecto de país. Yo el otro día contaba que analizando los acuerdos que se llegaron en 2019 para el gobierno de coalición, había un documento con 50 páginas y yo no sé si en esta ocasión vamos a tener un documento de ese estilo con un proyecto de país aún más progresista que el que se ha dejado. Yo eso lo quiero saber ya. Pues nada, yo sinceramente no sé cuántas páginas tendrá el documento o a los acuerdos a los que intentemos llegar con todas las fuerzas, con todas las fuerzas políticas. Quiero suponer que Sumar también aportará algo y querrá darnos algunas claves interesantes a nuestra izquierda, pero sea como fuere. Yo sí que creo que te puedo dar garantías de que si el gobierno va a estar liderado por el Partido Socialista, en este caso por Pedro Sánchez, va a ser un gobierno de progreso. Eso te lo puedo garantizar porque el partido... Me firmas. Te lo firmo donde tú quieras. Con medidas concretas, con medidas concretas. No yo, sino el partido al que represento lleva firmando eso más de 144 años casi ya. Entonces, es decir, forma parte de la esencia de lo que entendemos para transformar la sociedad española siempre en la defensa de la gente más desfavorecida. Pero, José, te quiero preguntar sobre esto. Es lo de que el ABC y el Confidencial pidan al Partido Popular que se abstenga para hacer presidente a Sánchez y así evitar la influencia de Carles Puigdemont. Esto podría ser una posibilidad... Yo he leído dos columnistas de los medios. Yo no sé si te refieres a eso. Bueno, pues me parece muy bien. Quiero decir que al final la derecha también, yo creo que como decía muy bien David Torres, se da cuenta que la demoscopia puede tener también sus riesgos. Y el volver a ir a un nuevo proceso electoral, a ver si resulta que la izquierda va a sacar mucha más rentabilidad de un futuro proceso electoral. A ver si, como yo antes le recriminaba cariñosamente a Teresa, oye, ojalá que los partidos de nuestra izquierda, la izquierda del PSOE, saquen muchos más votos de los que han sacado, porque entonces tendríamos garantías eficaces y eficientes de un futuro gobierno a la izquierda. Quiero decir, yo sé y supongo también que en esos sectores de una derecha moderada, no sé si se le puede denominar así, pues lógicamente en cuanto acabe esta investidura fake del señor Feijó, pues también van a estar intentando presionar al Partido Popular de alguna manera para garantizar que haya un gobierno en este país. Pero bueno, en fin, haya ellos. Forma parte también de lo que estratégicamente algunos piensan. Sinceramente, lo que se ha demostrado hasta la fecha es que eso no ha sido posible de ninguna de las maneras y que el Partido Popular precisamente lo que está haciendo es acariciar, diría yo incluso, asumir el programa máximo de la ultraderecha en este país. Por lo tanto, no veo yo ni al señor, ni lo veía antes al señor Casado, ni le veo ahora al señor Feijó, que inicialmente incluso sus primeros días, su primer aterrizaje que lo pude ver yo en vivo y en directo en el Senado, era muy, en fin, soy un hombre moderado, quiero llegar a acuerdos con el gobierno. Y le doblaron a las primeras de cambio un posible acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y desde entonces ya nunca más se ha vuelto a saber de esta gente. Quiero decir, me parece muy bien que haya columnistas que eleven su punto de vista y su opinión, pero yo tengo serias dudas de que esa posibilidad ni que ni siquiera sea una posibilidad posible. A ver, respecto a esa noticia, yo creo que es evidente que los medios también son actores políticos, siempre lo decimos, y en este caso, bueno, pues hay medios monárquicos y de derechas que por sobre todas las cosas son anticatalanistas. Pero, bueno, sea una opción más real o menos, no ha dicho que le parezca mal. Entonces, teniendo al Partido Socialista aquí, yo sí me quiero preguntar si al Partido Socialista le servirían los votos de lo que estás llamando una derecha moderada, que es la derecha que pacta con Vox, que está gobernando en las comunidades autónomas con Vox. Es moderada. ¿Querríais los votos de ese PP? Te acabo de decir que para mí no es una derecha moderada. Y te acabo de decir que ni tan siquiera observo esa posibilidad cierta como cierta. Yo, sinceramente, creo que eso no es real. Entonces, uno tiene que trabajar sobre lo que es su punto de vista, su línea estratégica de trabajo que te decía, que es vamos a intentar impulsar y consolidar un proyecto no para una investidura, sino para una legislatura que dé luz a un nuevo gobierno de progreso en este país y que sigue haciendo las reformas que algunas se han quedado pendientes en el actual gobierno. Y eso, evidentemente, no pasa por ni la extensión, ni nada parecido cercano al Partido Popular. Pero vamos, si hay alguien que tiene alguna duda, en el caso de que fuéramos a una repetición electoral, yo incluso, si quieres que así te quedes más a gusto, por favor, que voten a la izquierda. Me da igual que sea al Partido Socialista o a los que están a la izquierda del Partido Socialista, la gente que nos está escuchando. Pues ya los veremos, que cuando conviene sí que se puede pactar con el Partido Socialista. Pero yo creo, sinceramente, haciendo honor a la realidad, creo que va a haber un gobierno de progreso en los próximos semanas, meses, en nuestro país. David, me pedía turno. A mí me gusta el concepto que ha salido, que es muy bonito, el de derecha moderada. Me parece que es precisamente el ingrediente político que falta en este país. Una derecha civilizada, una derecha... Europea. Sí, una derecha liberal, una derecha que condene el franquismo, una derecha que tenga memoria histórica, una derecha, ahora mismo, inexistente. O sea, prácticamente, sé que en el PP hay gente así, lo sé, lo sé porque los conozco. Ahora, están completamente acallados, están completamente pisoteados y están, bueno, los bandarras de siempre ahí en la altura. Y, curiosamente, estos días ha salido la posibilidad de otro partido, esta vez lo han llamado de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, lo de la tercera España, que a mí ya el nombre me fascinó. No, no, lo han llamado ni de izquierdas ni de derechas. Lo han llamado ni de izquierdas ni de derechas. Sí, lo han llamado la tercera España. A mí esto me pareció fascinante, primero, por resucitar la frase del gran Chávez Nogales, hablando de lo de la tercera España, pues es como a la tercera va la vencida, y también, en fin, me recordaba muchas cosas. Pero claro, cuando empecé a ver la gente que estaba ahí, Sabater, al que yo quiero mucho, pero al que es un hombre al que considero ya completamente perdido en el plano político absolutamente desde hace, iba a decir, decenios y décadas, ¿no? Andrés Trapiello, conocido hombre de izquierdas, ¿no? Que ahora mismo, como columnista en el mundo, pues bueno, cualquiera puede ver las barbaridades que suelta, ¿no? Y claro, veías el elenco de gente y te das cuenta de que el IBEX no para. El IBEX no para. El IBEX montó Ciudadanos y Ciudadanos. Yo escribí en su día porque me parecía, además, yo soy un ingenuo y pensé, oye, esta es la derecha que estábamos esperando, esta es una derecha civilizada, liberal, y enseguida Ciudadanos, ¡pum!, se van a hacer la foto a Colón, y dices, bueno, claro, esto es como la señora que va a comprar el detergente y puede elegir entre tres, pues ¿para qué va a elegir la marca blanca, no? ¿Para qué va a elegir el sucedáneo? Elige al facha pata negra de toda la vida. Y ahora aparece este partido que dicen que es de izquierdas, ¿no? Que se supone que quiere hacerle pupa al PSOE. Y claro, yo cuando empecé a ver la gente que estaba ahí, y digo, a ver si le vais a hacer daño, no a lo que es al PSOE, sino a otra gente, porque claro, de izquierda tiene más bien poco. Pero el IBEX, claro, ve que le falló Ciudadanos, ve que le falló Vox, que fue su otra gran apuesta, y que Vox, claro, no se hinchó así de la noche a la mañana, ¿no? Hubo ahí un colchón de dinero y un enorme apoyo mediático, y evidentemente Vox ya se desinfla. Y claro, hay que inventar otra cosa nueva para apoyar al PP, pobrecitos, ¿no? Y se han inventado esto de la tercera España, que yo creo que cuando más adelante el proyecto este tenga recorrido, creo que merecerá mínimo un tablero completo.